Bueno, pues Mario Delgado ha dicho de que le va a negar esa oportunidad, le va a negar la oportunidad a J. Cole Polemsky, pero que él espera de que no impugne, hablando de impugnaciones, bueno, pues que no impugne esta decisión porque pues esto haría mal también a la alianza. Así es que, pues bueno, amigos, vamos con esta información para detallarles cómo Mario Delgado cierra la puerta a J. Cole, aspirante a la candidatura. El Consejo de Morena entonces definió a cuatro candidatos. Sí, es que esto ya había sido acordado desde el pasado domingo, amigos, cuando les estábamos informando de que iban a ser cuatro las corcholatas de Morena y dos invitados. En este caso, Partido del Trabajo y uno de Partido Verde. Entonces, pues bueno, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, descartó que J. Cole Polemsky pueda contender por la candidatura presidencial de Morena. En un mensaje que dio a medios, amigos, Delgado dijo que la diputada con licencia no estaba contemplada entre los aspirantes que se tenían pactados.